Ahorita vamos a ir al cerro Vamos a ir al río, si alcanzamos a subir el cerro, adelante Si no, vamos a volver otro día Pero ahí vamos con varios players que no nos apuran, nos estamos esperando Vamos con unas carreritas en las motos Pura itálica, a veces ya creo que jalan Dígese, dígese Vamos a ver si hay algo así Unas carreritas ahí ¿Qué se pasa por el agua aquí? Eh, no pasa lo que yo creo No pasa lo que yo creo Es como un fuego Dígese No pasa lo que yo creo No pasa, no pasa lo que yo creo Ahí Unas carreras no tiene tanque lleno ya no le den hay evidencia esto es un huachicolero rompió el ducto ay 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 el power ranger el power ranger no le puede que me llaman barrenque adrián no me entiendes no me entiendes que es que es ya se empedaron es es que 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 es ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se nos hizo de noche. Y este muchacho que trajo cachucha según para el sol. No, es que se nos hizo tarde. De verdad que... ¿Qué querés de afuera? No, debe matar, está pegando el fierro. ¡Está pegando el fierro! ¡Está pegando el fierro! Un incidente aquí con el carro. ¡A empujar! ¡Puro caucho! El camino hacia el cerro de la ventana. Aquí nos puede venir. Puro monte. ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! Aquí una falla con la moto. Se quedó el barranquí 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 Se quedó el barranquí